Chicos, chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy YveseLox y me cuento por acá con más tías en algunos party games de UniversoCraft Vamos a echar unas partiditas con el coleguita, a ver qué tal se nos dan, no somos ningunos pros, así que no esperen partidas del otro mundo en cuanto a una super partidaza Pero vamos a hacer lo mejor que se pueda cuando este chico deje de estar AFK, sígueme Vamos, entremos a una partida Matías Bueno, vamos a buscar una partida mientras Matías deja de estar así Vamos a buscar alguna que está empezando, esta está en la espera, ¿qué va? Aquí nos vamos a ir a ver si Matías entra, ojalá que se note un poquitito bien Hemos estado jugando un poquito por acá Y un poco, un poco de mensaje, no se puede decir Matías Matías por 410 Matías por 410 Bien, hand party 1 Ups No era así, no era así chico definitivamente Ah, se te comen que ahorita tengamos Fallback server, pues está bien Por cierto, tengo que comentarles Uy, me metí en el pixel ahí Tengo que comentarles que el día de hoy va a haber un evento Este evento, pues Este evento va a constar Uy, ya está Vamos a los parines Parines, ok Ahí estamos ¿Dónde está la matita? ¿Qué se habrá hecho Matías? Preguntamos Supongo que entró, ¿no? Sigue Matías por acá Sí Oye Vamos Yo creo que llegamos en Carlos 2 A ver qué tal se nos da Y esperemos dar una buena partidita Estas cosas de... Uy, también Hola Hola A ver qué tal se nos da A ver si podemos, aunque sea, hacer un... No sé, un... ¿Cómo se dice esto? Ay, cuando están en los primeros tres lugares Se me ha escapado la palabrita Pero Vamos a ver si se une un poquitito más de gente Es bastante temprano para estar jugando Por lo menos en mi país Son las 8 y 20 de la mañana Y vamos a ver si se une un poquitito más de gente por acá Para explicarles un poquitito el party games Son creo, no sé si 5 o 10 Creo que son 5 5 tipos diferentes de juego En los cuales, pues Vas compitiendo Y quienes hacen los primeros tres lugares Se van sumando puntos Y al final gana Pues obviamente el que ha hecho más puntos Es bastante guay la modalidad Tienes que tener habilidades de todo un poquito Y también muchas cosas de suerte Porque Créanme que se pone bastante complicado por hitos Y... Pasa de todo Pasa de todo Así que vamos a ver qué tal se nos da Aquí estamos con todos los chicos Ya vemos 7 de 20 11 de 20 Pues sí, les comentaba Va a haber un evento Va a ser un evento de mineo O sea, que todas las personas Van a estar en un lobby Y en ese lobby, pues Tienen amatillas En ese lobby Van a empezar a picar El evento va a ir de conseguir redstone Que consiga más redstone Va a ganar el evento Va a haber premios Así que eso va a estar bastante guapo Y... Poco a poco vamos a ir creciendo De momento el evento van a ser 5 o 6 personas Que van a estar con nosotros Va a estar reñido Creo que les vamos a dar entre 15 o 20 minuticos Para que piquen a tope Les vamos a dar un picochetadito Sin fortuna, obviamente Y a ver qué tal se les da Ahí ya Es cuestión de ellos Y empieza esto en 10 segundos 5 segundos 4, 3, 2, 1 Y vamos adentro Nos explica rapidito No dejes que ninguna flecha te toque Esto es una locura Esto es una completa locura Porque es muy difícil Que ni una flechita te toque Le pegamos aquí Le pegamos aquí Le pegamos a alguien Matamos a alguien Matamos a alguien Y allá me mataron Bueno Uy, uy, uy Bueno, mataron a uno Lo siento Matías Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Lo matamos Lo matamos Lo matamos, chicos Uff 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 Yo sé que es raterío Uff Lo matamos Ah Fue más rápido que yo Eso se pone guapo Se pone guapo Primero era de esquivar flechitas La primera vez que lo jugué Estábamos todos en el cuartito Y ni siquiera le digo Ni siquiera llegué a un segundo Si hubiera visto Si hubiera habido un timer Creo que duré un micro de segundo Porque en cuanto salí Y como no sabía de qué iba Ya me habían matado Vamos a ver quién falta Falta Mario Gamer Y queda por allá Failed El Failed Muy bien Quedamos No logramos ningún podio Podio se llamaba por cierto Continuamos A la segunda modalidad En esta modalidad Herramienta Uy, tiene que hacer un poco con esto Vamos a ver Esta es madera Necesitamos madera Tierra Esto, esto, esto Quiero explicarles muy bien Pero la cabeza no me da para todo Pero creo que tiene Hay que ir cambiando las herramientas Lo más rápido posible Y elegir pues la herramienta Que corte más rápido el bloque Quien llegue primero hasta abajo Gana Y no soy el más rápido En esto Creanme que mi coordinación Mente 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 mal No va muy bien Y si venga ahorita Ni siquiera puedo pensar También para comentar Así que tenemos que avanzar Lo más rápido posible Me encanta cuando hay tierra La tierra siento que Como se rompe más rápido Y avanza más rapidito Ya va a haber podio No se te ocurre Que esta gente es súper troca Así que vamos a intentar Hacerlo lo más rápido Ya está Ya está Ya está Ya está Uff Al mismo nivel Llegamos con Matías Hola Matías Ahora sigamos las reglas Quédate quieto cada vez Que te indiquen Ok Muy bien Corremos como locos Cuando diga que nos detecamos Soltamos todo Cuando diga que nos detecamos Soltamos todo Uy Mierda Rojo Ahora Entonces Te vuelven al principio Ok Ok Hostia puta Hay que ser un poquito más paciente Cuando se ponga el amarillo Mejor tenemos paciencia Me quedo por acá Muy bien Verde Ahora Uff 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 Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Tranquilo Hostia vamos A tope A tope A tope Ah Diablo Ya terminó No había pillado Era la primera vez que lo jugaba Así que No hay problema Ahora Este vale el devolver Este está guay Este está guay Ya van a ver Lo que se trata Es que cada vez que cae alguien Marca un lugar En el lugar Acá Y te dan puntos Si no te golpeas Entonces Tienes que ir cayendo En zonas Donde no hayan caído Los demás Cada vez Se va volviendo Más complicado Porque obviamente Cada Hostia Como me pude pegar Ahí Cada vez Está Si se fijan Más pesada La zona Por tanto Se complica Un poquito La situación Muy bien Es que No 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 Uy Eso también Lo sabía Vamos Vamos Dos punticos Vamos 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 Mierda Guau Muy bien Dos punticos En estos juegos Muchas veces Tienes que dejarte Tener un poquito De paciencia Porque a veces Con paciencia Juegas mejor Que intentando Ir a todo Todo Paco Entonces Resulta mejor Tener un poquito De paciencia Lanzarte Observando Antes de hacerlo Y tener cuidado Para que no te pete La cara A cada segundo Si se fijan Lo estamos haciendo Consideraría yo Que bastante bien Obviamente Gente súper feo Y está Muy difícil Que les logremos Ganar O hacer podio Pero Guau Ya se va Ah mierda Me callé Lamentable Participación Parecía que Estaba en el pixel Hostia Puta Se haya petado Está petadísimo Mame Vamos Guau Bueno No logramos podio Vamos con el siguiente Minijuego A ver que tal Se nos da El siguiente Minijuego Dale click En la lana De color Que tengas En la mano No lo des O te da De dos puntos Ok Gris 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 Arrozada Muy bien Celeste Muy bien Morada Muy bien Negra Anaranjada Y azul Aquí está Anaranjada Cerca Gracias Celeste Aquí está Anaranjada Ahí está Roja Aquí está Negra Aquí está Negra Aquí está Café Aquí está Ay Esa era Bien Verde 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 Blanco Blanco Rojo Rojo Morado 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 Anaranjado Anaranjado Quita Cerra Verde 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 De la muerte Bien Negro Negro Muy bien Bien Blanco 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 ¿Dónde coña hay blanco? Blanco Celeste ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rojito Muy bien Morado 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 Ay Hostia Puta La cabeza Gris 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 Muy bien Rojo Ay Naranja Otra vez Que no hay nunca Naranja Por ningún lado Azulito Muy bien Moradito Rosado Gris 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 Coña No me quiten El gris Chicos Hostia Puta Celicito Muy bien Celicito Atletito Otra vez Color cacas Muy bien Este acá Naranjado Que nunca enaranja Por ningún lado Aspecita Pum 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 Uff 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 Esto estuvo Empres Desafiante 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 No lo veamos podio Pero se hizo bastante bien Ahora Destuve Esto es Esto es Un javito Un javito Ah, se me mataron No tienes que caer en el suelo Vamos a ver a Matías Matías, tú puedes Matías, Matías Matías Petando, petando Muy bien, eso que viste Vamos, vamos, vamos Te llevas el podio Vos podés, Matías Ok, está bien Esto ya es Ya quedan pocos Se pone diferente la situación Vamos, Matías Cuidado, cuidado No, no, no No, 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 no Tengo Matías Vamos, Matías No puedes Cuidado, cuidado Por el podio, Matías Vamos, vamos, vamos Que pesa esto Si se encierra Eso sería algo muy guarro Pero Uy, uy, uy Matías Se venía la S Pero no Vamos, vamos Que has aguantado Como un tigre Como un titán Como una máquina Como una bestia Como una figura Como una fiera Un mastodonte de la nieve Vamos Matías, el podio El podio El podio El podio Vamos Matías Tú puedes Te llevas el podio Ay, coño No sé qué pasó Bueno, quédate en el centro Uy, este bueno Este bueno Este bueno Este bueno Este bueno Este bueno Nos quedamos en el centro del mapa Todo lo que podamos Aquí ganamos puntos Aquí ganamos puntos Pero no tiran a la derecha Vamos, vamos, vamos Que este es para acabarte Hostia La F Gracias Bueno Dejenme jugar Coño Pues no Dejan aparecer siquiera Por la gran Britney No he ganado Ni un malito punto Ahorita Vamos, vamos, vamos Ah, vamos Tienes que chistear mucho Y estos tíos Lo siento Matías Tenía que tirar Llevamos un par de puntitos Nada más No se han dado bien Esta vez Bien, vamos Esto es así No crean Que las cámaras De las otras personas Están solo en el centro Como están Muy bien Ya nos tiraron Es importante Muy bien Vamos ganando Por un par de puntitos Un par de Uy Y acuta el salto Con esta Esta perra Creo que Matías Ha estado haciendo Bastante bien Esta cosa Es que me está dando Por culo Y por soku Por todo lo que quieran Darse Que me tiran Siempre hacia un lado Ven No me dejan quedarme Y esto Ay Me hace perder Mucho tiempo Muchísimo tiempo Saliamos Chicos Así me gusta Que no me tire De todo fuera ¿Tú te vas? ¿Te vas? Uff Vamos 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 No llevo nada de puntos Pero bueno Hostia Es que es lo que les digo Eh Juego de eso Va Tenemos como Un punto Chicos Pero Un punto Que ha sido En mi corazón Muy bien Ay No voy a caer adelante Vamos 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 Bueno Algo hicimos Algo hicimos Al menos Al final Un par de segundos Logramos Alcanzar Pero Complication Destruye Uy Esta buena Esta divertida Esta divertida Divertisima Divertisima Y ahora Nos quitamos Del centro Agarramos Más nieve Ya vieron De lo que va ¿No? De matar a la gente Con miedo Tenía que pegarle ¿No? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Lanzamos 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 De mañana Así que Agradezco a todos Chicos Que tengan Un maravilloso Domingo Hasta la próxima Lanzamos 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 Lanzamos